Efemérides Vorterix 17 de Mayo Un 17 de mayo de 1953, en Roma, Italia, nacía Luca Prodan, el músico de origen italo-escocés que durante 7 años lideraría sumo, con influencias de la escena musical inglesa y frases como Los lentes son para el sol y para la gente que me da asco. Luca Prodan cambiaría para siempre la historia del rock argentino. También un 17 de mayo, pero 12 años más tarde, en Newcastle, Pensilvania, llegaba a este mundo Trent Reznor, uno de los productores vivos más importantes de su generación. Al frente de Nine Inch Nails, Reznor creó su propia discográfica y varias asociaciones musicales galardonadas con un premio Oscar y Globos de Oro. A modo de portal de buenos músicos, un 17 de mayo, pero de 1973, nacía Joshua Michael Holm III, mejor conocido como Josh Holm. Home cofundó bandas como Eagles of Death Metal y el supergrupo Them Croc Pultures. Pero sin duda su papel más potente es como líder de Queen of the Stone Age. Encontrá más efemérides en nuestro canal de YouTube y todas las redes de Vorterix.com. Estamos en todo.